hola mortales bienvenidos nuevamente a mi canal esto es kuraga gameplays y seguimos con la historia del original resident evil director cut creo que había otras versiones ahí no sé pero este literalmente es el primer resident evil que se lanzó para japón y para estados unidos y para todo el mundo entonces sin más preámbulos sin más dilaciones vamos allá señor que poco espacio tengo creo que voy a llevarme las escopetas que no sé si ya no son una escopeta porque esos bichos o sea estamos hablando de los hunters son bastante duritos hombre bastante duritos no quiero arriesgar mi pellejo por cierto by the way mira no llevo ninguna bata no no puedo irme así no jamás no puedo irme de esa manera perdón que me toque mucho la nariz pero sufro alergias soy alergia entonces cualquier cosa me produce las alergias y soy muy feliz así y es que bueno qué mata me puedo llevar voy a llevarme cualquiera la verdad es para no gastar la verdad sí muy interesante esta travesía de este resident evil 1 me ha emocionado mucho me parecieron unos hunters ya me deshice de ellos si más no me equivoco la verdad que es para un clásico no está tan mal no la verdad es que está bien está en lo posible bien elaborado bien nos largamos de aquí porque tenemos que ir al tercer piso me encanta la música wow terror absoluto ahora sí vamos a una parte totalmente desconocida para mí porque yo me acuerdo de nada pero son una delicia para que no sepan su nombre de reis 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 Algo así Ah, plantas, pero ahora todavía no Primero a lo que venimos Ay Dios, que suerte costillita ¿Vamos a ver qué hay aquí? Andale Excelente ¿Qué hay aquí? Este Ok, sí, ya hacemos el lockpick Sí, me gusta lo que estamos viendo No me preocupes por no tener espacio Vamos a ver qué creo que tengo que hacer aquí ¿Listo qué o qué? ¿Puedo correr o qué? Andale, una... ¡Ay! Cómete el cartucho Hijo de tu madre y padre Esclavo Qué emocionante ¿Sabes qué más hay? Nada interesante por aquí Esta puerta aquí, ok Dos puertas Tendremos primero esta ¿Sabes qué? Ah... Um... Ok, ok Um... Ok Ok Nunca había visto un oso No me recordaba de él Hace tantos años que no lo juego Ahí Ahí vamos Ok, ok Dice, here's a switch Ok Ah, ok Ah, ya lo veo, ya lo veo Ya veo que hay que comenzamos aquí Si no me equivoco es así Ajá Secreto La habitación secreta Modisc Es donde vienen sus discos Ok Nada por aquí Nada por allá Vamos al otro lado A ver qué encontramos Uy, Dios Uy, Dios ¿Cómo va? Ah, come on Seguida que se viene a entrar Qué triste historia Qué triste historia Amigos Bueno Vamos Ok 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 no creo que necesite esto en realidad solo para esto el helipuerto diablo, ¿de dónde estoy yo? ¿no es en la mansión? ¿y allá qué es entonces? o sea cuarenta ay, hijo de tu tiempo bueno, sí, está bueno no tengo espacio bueno vámonos, ya no tenemos que hacer nada por aquí ya nos podemos largar ¿aquí qué? ¿aquí qué? ¿o qué? ¿cómo qué? ¿o qué? no hay misiones ¿qué es esto? una batería no tengo espacio ay, señor ok no sabía, es que no quería tomar precauciones no sabía si había Hunter o lo sí no sabía si hay ¿qué es esto? ¿está libre? ay, no ya está bueno, ahora ya está ¿y a dónde salgo? ¿cómo estoy? ¿qué es este lugar? qué desgraciado jamás me imaginé que iba a ser eso agarrarme de las patas bueno no god no god please no no recogí la batería de una vez voy a devolverme a estar ya se va a correr, se va a correr, se va a correr voy a poner la batería para ir al ordenador y voy a ir ahí abajo no me gusta ir ahí abajo pero bueno no me gusta la idea pero bueno esperemos que por lo menos no sale dice Trevor porque en teoría en ese residuo no existe fue como más adelante que la pusieron en agregar que salga de gracia, los tuve a matar que sube el papel eso vamos a combinar hasta el brazo que carga que chiva la casa está cerrada la In... In... La puerta, ¿no? Bueno, tengo que volverme después, entonces. Se voy a vender por ti. Se voy a vender por ti. Creo que sí, ya tengo que ir para que me den una clave. Ya me la hago. No, 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 no. No, 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 no. Creo que ya sé a dónde tengo que ir. Tengo una remota idea de lo que ya sé a dónde tengo que ir. Tengo una remota idea de lo que ya sé a dónde tengo que ir. Tengo una remota idea de lo que ya sé a dónde iré. y aquí la voy a perder 5 kilos de botella de miércoles ok, ya está vamos a poner esta es aquí vamos a poner estas aquí tengo que prepararme así que please tengan patience yeah esta ahora que es vamos a empezar a poner que presa ok, vamos a poner esto aquí y no, no, no un spray vamos a ponerlo para el bosque tenemos que saber lo que se encuentra para morir entonces vamos por aquí arriba después de arriba nos vamos para allá yo creo que ese pasillo se conecte este pasillo conecté a esta puerta pero no tengo la clave para abrir pues no tengo el password entonces vamos a conseguir ese password oh dios, no! no! por qué? desgracia infinita oh dios, no! largo, no! no sabes que estoy feliz y va a estar ahí miércoles estoy bien? si, lo que he dicho uy no! y si me aparecen... ay no! que por mi manera yo puedo grabar pero es que abajo me va a aparecer igual jesus estoy bien, estoy bien oh dios oh! yo dije, aquí va el lío dije yo creo que hay otro infeliz, no? uff! no! no! uy que salvan, hombre uy que... casi me... uy no, yo creo que aquí hay otro uy lo sabía sabes que mejor me largo porque no me lo puedo dar el corte de aquí arriba así ay señor jesus creo que ya no hay más verdad por favor dígame que no hay más ay si ya no hay más estoy así como? 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 ay yo soy muy cómoda para que me den ese password bueno aparentemente no... ah bueno, tengo que ir a la puerta de abajo si, ya me acuerdo o sea que me lo dan ojalá porque sea hello ok tengo miedo no sé a que me voy a enfrentar ahora creo que lo hermoso es que ven aquí y ya me los... los maté, no? ok, creo que es el último puerto eso eh, que te dije que era la última puerta uy se los tengo dos no tengo ni si yo no tengo nada miércoles no se la barba se dan como espuma si prendamos la y no de nada y eso creo que... bien bien, van a ver vamos a ser constructivas entre tantas solo es un árbol no ojo va Sí, es donde se lleva esa medalla, pero aún no la uso Ay, bomba era ahí Bueno, mira A equiparme, porque no tengo nada conmigo Absolutamente nada Entonces Vamos a ver qué A ver qué hoja acontece Bien Voy a quitarme esto Ok ok se supiste me voy a ir a la bateria y si la bateria y vamos a grabar ok excelente a ver pues si las moscas ok bien y me voy a llevar hierpitas y me voy a llevar no se como hacer pero ya nos podemos largar espero que no me va a llamar ese entorno el poder ok eso que es vamos por aqui que tirada no se como hacer clave pero bueno ah no joda la vida hombre sabe que que se ven whatever no tengo tiempo para ti pero me salen mas ay no dios dios ay gracias a dios este que sentí algo en mi corazón me lo cortio me lo cortio a ver que la tiene esos lobos que la suba la suba la corrala lo menos que queremos es salir envenenados eso ay creo que cuando tenga rajaleros voy a traer traerme la manuela esa me voy a tener que enfrentar aquí el pincho otra vez miercades voy a tener que ir a traerla se me lo pidió totalmente se me ocurrió el pincho yo estoy enfrentando este pedazo de cielito bella creación divina lo gaste no le dio Ah, pero ahora ya no mate. Vamos. Creo que ya me ha dejado mucho. Espero que no. Ok. Ya, pues. Hay que hacer puertas innecesarias. No es porquería. Manuela. Aquí está. Desgraciado. Vamos, vamos. Vamos. Eso. Vuelve el perro arrepentido. En sus miradas tan tiernas. Con el hocico partido. Con el rabo entre las piernas. Seguí guardando, perdón. Debe pasar eso. Y abrimos la presa. Y abrimos la presa. Y abrimos. Y abrimos. ¿Qué pasó? Seguí guardando la presa. ¿Qué vemos? que no podría cruzar nadando a verlo ok, ahora si ya puedo bajar por allá vamos, vamonos a ver, hemos llegado excelente, bajemos ok, hay una puerta ahí vamos a esta puerta a ver que hay es que no me acuerdo de nada ay señor jesús ¿cómo es esto? otra puerta ay dios no me gusta esa música dios, ¿qué es esta puerta? ¿qué es esto? no, aquí no puertas y puertas y puertas yo no sé ni dónde estoy voy a señor, ¿dónde estoy? ¿huh? ¿es that Jill? ¿es that voice Enricos? ¿Enricos? ¿ya? ¡you're alive! ¡wait there! ¿are you with anybody, Jill? ¿qué, qué? oh no estoy sola ¿pero por qué estás preguntando? escuchen las estrellas van a ser terminadas pronto alguien es un traidor oh no todo fue plotado desde el principio por Umbrella oh no ¿quién será ese traidor? Enrico ¿quién lo ha matado? ¿quién lo ha matado? me wonder oh no ay señor jesús no sé si son es una gran cosa pero bueno solo eso nada más no me joda oh esto sí es nuevo dale pero cuál es la diferencia dice que esta es hexagonal ahora sí ¿ves? qué diferencia oh ¿me a veces? ¿se velocidad Te agarré en tu juego, desgraciado. ¿Dónde fue que entré? ¿Por aquí, no? Sí. Entonces, ¿y al otro lado qué hay? Estoy devolviéndome, pero hay que ir al otro lado. Aquí es donde vine. Y aquí, ¿dónde es? ¡Ajá! ¡Uy! ¿Pero solo para grabar? ¡Ay, no! ¡Vente! ¡Ay, no! ¿Qué es? No, para pasar. ¡Qué idiota! ¡Ugh! ¡Ugh! ¿Qué? 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 ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Cómo? Voy a tomar una pequeña desviación Pero ya me cuenta que no Vamos a ver el asunto ahí Sí, pero no puedo grabar No tengo nada aquí ¿Inteligentes? ¿Y solo soy aquí? ¿Qué varas? ¿Está viendo en serio? No, joven No me dan nada, no me ponen nada Nada, 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 nada ¿Cómo dice la canción? No, hombre Ay, Jesús Ay, no ¿Y esto qué? Está tapado Ay, Dios mío Dios mío Ay, no Ay, no Y me cortó la jupa así de un solo Así nomás A lo, a lo este No, joda Pues tenía bastante vida Yo me acuerdo que tenía Hijo de Dios No nos paso ya para nada ¿Qué voy a hacer? No sé Ok, let's go Muérete Muérete Chala Está muy bien por ahora Vamos bien, vamos bien Quiero ir a grabar Espero que nos acompañe con más sorpresitas ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Así Todo va Realmente calda Miren que se Ahora sí Voy a grabar aquí ¿Tú progreso? Claro Claro que lo voy a salvar Voy a hacer que acá todo El show es en vano Bueno Amigas y amigos Vamos a dejarlo hasta aquí Por Dios Que odisea Dios mío Ha estado emocionante La verdad Está interesante el asunto Así que No olviden darme Su like Suscribirse Dejar sus comentarios Y nos vemos en el siguiente episodio Baby Y nos vemos en el próximo episodio 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 Y nos vemos en el próximo episodio